El cerro del sombreretillo está ubicado al sureste de nuestra ciudad. Fue llamado así por su gran forma y característica a la de un gran sombrero. En la parte superior del cerro habían ciertas corrientes de aire que al correr entre sus grandes piedras y sus hoyos asustaban a las personas que lo presenciaban. En el año de 1868 llegó un sacerdote llamado Jesús María del Gurrola quien al conocer este cerro y diamponar en su cima una gran cruz de madera. La cruz de madera era derribada por el viento, la volvían a poner y se volvía a derribar por lo mejor que lo recuerda a una ermita o sea una iglesia. Así la gente del pueblo se fue cooperando con dinero, material y mano de obra. Obra que costó fueron 700 pesos en aquellos años en oro y plata sin importancia. El día en que se inauguró fue el 7 de abril de 1880 y desde ahora se les reconoce como la iglesia del santo madero. Santo porque hace milagros y madero porque la cruz de madera que santa es bendita y hace milagros. Dice la gente del pueblo que la iglesia que está sentada en un volcán de aire, la iglesia tiene 134 años, tardaron 12 años en construir la iglesia juntando el dinero y el material, el alumbrario, la lámpara, los escalones y la rampa lo acaban de poner hasta 2007. Eso es toda la historia.